¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, aquí estamos de vuelta para hablar realmente de unos trastornos que se viven al cotidiano. Diría yo casi toda la población, porque encontrar una persona realmente hoy que tenga un sistema digestivo eficiente, pues diría yo, ¿quién es? Yo, o mi familia, o los que siguen realmente el método Mañelo, esa filosofía alimenticia que ustedes ya conocen. Pero vamos a ver un poquito cómo funciona el sistema digestivo, pero antes veamos una imagen, que esta imagen es lo que mucha gente padece. Entonces, estos trastornos o enfermedades digestivas son todas aquellas molestias que padecen en la digestión, tanto en el proceso como en la eliminación. Y entre las causas, que ya hablaremos después, se encuentran aquellas relacionadas con la mala combinación de los alimentos, ¿sí? O cuando comemos demasiado y las emociones en exceso no controladas, ¿vale? Estas emociones como una dificultad a cambiar de ideas, a cambiar las cosas o a digerir lo nuevo. Además de vivir bajo condiciones de estrés o de ansiedad, ¿sí? Podemos volver. Entonces, ahora, primero, antes que todo, vamos a dar realmente un pequeño conocimiento de cómo es realmente el tubo digestivo, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Porque hay mucha gente que no sabe, sabe que comen, que va por ahí y al día siguiente sale por otro lado, ¿no? Pues vamos a ver la próxima imagen. Aquí vamos a entender un poco cómo funciona eso. Y la verdad que no es tan complicado en sí. Bueno, tenemos una boca, ¿sí? Es ahí es donde empieza realmente la digestión. Después tenemos el esófago, por donde pasa la comida, y eso llega dentro del estómago. Entre la boca y el estómago, aquí se van a liberar ciertas enzimas, la ptialina para digerir los carbohidratos, la pepsina para digerir realmente las proteínas, la lipasa para digerir las grasas, y otras cositas más que van a estar ahí. Pero esto habitualmente es lo que se suele realmente encontrar en el estómago. Después del estómago tenemos una parte un poquito moradita que es lo que se llama el duodeno. ¿Sí? Del estómago pasa al duodeno. Al lado del duodeno tenemos en azul lo que es el páncreas, y el páncreas va a liberar dentro del duodeno también ciertas enzimas para continuar esa digestión. Por encima del estómago tenemos el hígado, la vesícula biliar, la vesícula biliar que va a liberar también sus jugos biliares para que realmente también ayuden a la digestión. Después del duodeno se forma lo que se llama el intestino delgado, el seyuno y el híleo que ven aquí en morado, ¿no? Lo que ven dentro. Después del híleo se va a enganchar directamente al intestino grueso, al colon, a la izquierda, y eso se llama lo que va hacia arriba, el colon ascendente, y después tenemos un ángulo ahí que se llama el ángulo hepático del intestino del colon, y después tenemos el colon, la parte que atravesa de izquierda a derecha, que se llama el colon transverso. Después tenemos el ángulo pancreático y el colon descendiente, ¿sí? El sigmoide, la última parte del colon, y la válvula iliosecal, y después llega el ano, ¿vale? Entonces, cuando comemos, pues todo eso empieza en la boca. Lo tragamos, va al estómago, del estómago pasa al duodeno, intestino delgado, colon y recto, ano, ¿vale? Esto es mayoritariamente lo que, cómo funciona. Ahora, podemos volver. Por supuesto que durante todo ese proceso hay enzimas, ¿vale? Que van a estar liberadas por cada alimento ingerido, y esta enzima es la que va a digerir ese alimento, lo que va a reducir ese alimento en pequeñas partículas, en pequeños aminoácidos, para que después dentro del intestino, ¿sí? La flora intestinal, estas bacterias, que son buenas bacterias, van a poder absorber los nutrientes de los alimentos, ¿vale? Y llevarlos a la sangre, y la sangre con todos estos nutrientes, como pasa por todo el cuerpo, no mantienen vida. Digámoslo así para resumir, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa, las patologías, diría yo, los trastornos más importantes, los más comunes, diría yo, de la digestión, a nivel digestivo, ¿cuáles son? Y después ya explicaremos el por qué sucede eso, ¿sí? Y qué podemos hacer para justamente equilibrar todo ese sistema. Entonces nos vamos a quedar un poquito sobre la próxima imagen, donde les voy a detallar uno por uno los síntomas y los trastornos digestivos. Veamos la próxima imagen, por favor. Aquí estamos, aquí nos vamos a quedar un ratito. Pues empezamos con el hinchazón después de comer. Sentimos que estamos hinchados después de comer. ¿Sí? Y mucha gente se queja de eso. Pues claro que aquí la gente dice, uy, 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 no sé si he comido algo bueno o no bueno, pero la comida está bien, estaba bien cocinada, bien limpia, pero mismo con eso me siento hinchado después de comer. Normalmente esto no debería suceder nunca, de estar hinchado después de comer. Muchos fisiólogos pretenden que la fermentación y sentirse hinchado después de comer es un fenómeno normal de la digestión. Y yo digo alto y fuerte que no es así. Si tenemos una digestión por vía enzimática no vamos a fermentar nunca y no vamos a tener esa hinchazón después de comer. Entonces, ¿qué pasa cuando no combinamos bien los alimentos? Pues vamos a producir esa famosa fermentación. Entonces de esa fermentación vamos a tener ácidos, amoníaco, gases, hidrógeno, un montón de toxinas. Dentro del estómago, lo que va a producir el siguiente fenómeno que son los eructos. ¿Sí? Y muchos gases, muchos gases dentro del estómago. Y sentimos que tenemos el estómago hinchado, lleno de aire. Pues claro, ustedes no están digeriendo por vía enzimática, están simplemente creando una fermentación porque han combinado mal los alimentos. ¿Sí? Y eso es lo que puede también producir una sensación de náusea. Porque el estómago está muy lleno, no se puede digerir y eso puede producir esa sensación. Después, ¿qué sigue? Sigue que toda esa comida, ¿sí?, fermentada y empieza a pudrirse. Eso va a pasar realmente dentro del duodeno y dentro del intestino. Y eso es lo que va a producir gases dentro del intestino. Y cuando hay gases dentro del intestino delgado, eso produce muchísimo dolor y lo que muchos llaman calambres abdominales. Pero en realidad son cólicos, ¿sí?, porque el gas dilata el intestino y eso duele. Eso duele. Y después, pues claro, estamos llamando ahora lo que se llama el intestino irritable. Pero ¿de dónde sacan esa historia realmente? Si lo que tiene el paciente realmente es un intestino que no está funcionando bien porque desde el principio no me están combinando bien los alimentos. Entonces, ¿qué va a producir? Mucha irritación intestinal, mucha fermentación intestinal. Y ahí empiezan realmente a tener un desequilibrio funcional dentro del intestino. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener historias de diarrea o estreñimiento o podemos tener las dos cosas en la alternancia. Eso lo voy a explicar después cómo sucede. Y por supuesto, el hecho de tener muchísima fermentación dentro del intestino, ese va a producir muchísimos gases, muchísima flatulencia, ¿sí? Presencia de aire en el intestino que no puede expulsarse realmente todavía por el ano y que provoca realmente una dilatación del intestino y que produce realmente dolores. ¿Sí? Y después tenemos comúnmente lo que mucha gente habla de gastritis. Me duele el estómago. Eso es una inflamación, ¿sí? De la membrana, de la pared del estómago. ¿Por qué? Porque hay mucha acidez. Hay mucho ácido clorhídrico dentro del estómago. Pues, ¿qué pasa? También hay mucha acidez que proviene de la mala combinación alimenticia. ¿Vale? Ahora bien, aquí tenemos también una emoción que puede estar realmente implicada, que es el exceso de preocupación. Lo que me hace sin comida subir el ácido gástrico y me está irritando realmente la pared del estómago, y eso cuando esté irritado y que está inflamada, pues, da dolores de estómago que comúnmente se llaman gastritis. Ahora bien, también podemos tener lo que esta bacteria muy conocida, Helicobacter pylori, y que realmente se va a detectar haciendo una gastroscopia, ¿sí? Un prelevo de la pared del estómago y la vamos a encontrar ahí. Pues, esa bacteria produce muchas complicaciones, sobre todo ese dolor y esa gastritis intestinal. Habitualmente aquí con antibióticos, 15 días de antibióticos bien dirigidos, pues, la quitamos esta bacteria. Pero bueno, ¿cómo llegó esa bacteria ahí adentro, no? O no hemos comido algo muy, 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 muy sano, ¿vale? Muy limpio y que a veces podemos introducir esta bacteria fácilmente dentro del estómago. Bueno, aquí simplemente 15 días de antibióticos y se elimina esa bacteria. Bueno, después que tenemos ese reflujo gástrico, la gente que dice, mmm, después de comer es que siento que la comida se me sube nuevo por la boca y me quema. Claro, ahí está quemando el esófago, porque imagínense en que la comida que vuelve a subir, ese reflujo está lleno de ácidos y eso es lo que realmente quema y que puede producir una esofagitis, porque ese ácido que va subiendo constantemente me va a irritar la pared del esófago. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese dolor ardiente, ¿no?, que uno puede sentir y que puede aparecer cuando uno está acostado durante la noche o mismo un eructo que sale y sube un poco de comida dentro del esófago y eso realmente quema. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí puede ser que o tenemos el estómago muy lleno, muy fermentando, que eso puede suceder. También puede ser una causa de que el cardia, que es la pequeña tapita del, digamos, del esófago, que cuando llega al estómago hay una pequeña tapita, ¿no?, se llama el cardia. Cuando ese cardia no cierra correctamente la tapita después de haber dejado pasar la comida, pues si esa tapita no cierra bien de nuevo correctamente va a quedar abierto, ¿no?, el estómago y por ahí puede crear ese reflujo. Habitualmente viene por una hernia hiatal. Entonces, esa hernia hiatal hace que el cardia no se cierre correctamente. Entonces, aquí podemos tener esto con una gastroscopia, por supuesto, se puede ver y detectar. Entonces, aquí se trata de ver por qué esa hernia, que es una pequeña pedacito de piel que se pone, un pedacito de piel del estómago justamente a ese nivel entre el esófago y el estómago, porque ahí alrededor está lo que llamamos el diafragma. Entonces, una pequeña parte de esa piel se va a poner entre el esófago y el diafragma y va a crear lo que se llama esa hernia hiatal. Con un movimiento, si es realmente una pequeña hernia, con un movimiento de osteopatía visceral podemos corregir esa hernia para que el cardia se vuelva a cerrar correctamente, ¿sí? Bien, después que tenemos por aquí colitis, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, pues también esta colitis está conocida también como intestino irritable, ¿no? Entonces, tiene una gran tendencia a las diarreas y tenemos que saber que muchas veces es de nuevo el problema de la combinación de alimentos y un factor emocional implicado. La enfermedad de Crohn es una de las enfermedades intestinales inflamatorias, ¿sí? Y afecta mayormente la parte final del intestino delgado. Y ahí, pero puede también localizarse en cualquier parte del tracto digestivo. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal, pérdida de peso, fiebre y también esa colitis ulcerosa, que también tenemos el sangrado rectal. Cuando uno va al baño, se nota que estamos haciendo las heces con realmente sangrado. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Algo ustedes no están haciendo correctamente a nivel alimenticio, porque aquí ustedes están irritando, inflamando realmente la pared del intestino. ¿Por qué? Por las malas combinaciones alimenticias. Tenemos que volver y entender bien los hábitos alimenticios del paciente. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene solución. Absolutamente. Después tenemos lo que son las intolerancias. Las intolerancias ya las hemos visto. Véanse en el video sobre las intolerancias. La intolerancia viene porque hay una permeabilidad intestinal que me deja pasar los alimentos a través de la membrana del intestino y me provoca una irritación celular con un montón de sintomatología. ¿Sí? La celiaquía es una hipersensibilidad al gluten. El gluten, ¿vale? El gluten que es una proteína del trigo y de otros cereales también. Entonces, se dice aquí que hay una parte genética, que hay unos genes que uno no tiene, que no puede realmente digerir ese gluten, no esa proteína del trigo. Entonces, provoca eso. Pero hoy hay tratamientos y llevando una dieta realmente equilibrada, el metomanielo, pues no tenemos más realmente esos síntomas. Y se calcula que casi el 80% de la población sufre de celiaquía y no lo sabe porque no se ha diagnosticado correcto, porque se puede confundir con otras condiciones. ¿Sí? Entonces, los síntomas de la celiaquía en los niños puede ser dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, vómito, pérdida de peso. Y en adultos podemos también tener anemia, pérdida ósea, depresión. Y en los escasos, hay muchos casos extremos de muchísimo dolor, ¿no? Después la diverticulitis, que también se escucha muy a menudo de los pacientes que tienen eso, que son bolsitas que se forman, por pérdida de elasticidad de la pared del intestino y que se pueden formar en cualquier parte del sistema digestivo y que son comúnmente más en el colon. Entonces, esto también viene porque no han tratado el colon correctamente. ¿Vale? Y prurito anal con los hemorroides. Los hemorroides, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, que son las pequeñas venas que están al final del tracto digestivo, en el recto sobre todo, y que pueden generar dolor, comezón, ¿sí? Y a veces sangrado, porque claro, la gente que se quiere secar o que se quiere rascar puede provocar una apertura de la venita y hacer salir sangre, ¿vale? Y aquí también, las condiciones, se dice un 70% de origen genético de una enfermedad también o de desequilibrio de energía del hígado, ¿sí? Bueno, podemos ver entonces la próxima imagen, porque se me está yendo el tiempo enormemente. Veamos aquí, ¿qué está pasando dentro del elemento tierra? A la derecha, en color amarillo, aquí tenemos el estómago y el vaso, que forman el elemento tierra, donde se hace realmente la digestión, ¿vale? Dentro del estómago, el vaso y el páncreas. Aquí el exceso de preocupación me puede alterar la pared del estómago y provocar realmente todo lo que es dolor estomacal, la gastritis comúnmente. Entonces, tenemos que saber que la emoción esa, tenemos que saber controlarla, ¿sí? Bien, abajo tenemos el elemento metal, perdón, donde trabajamos con el pulmón y el colon, el colon, relacionado con la emoción de tristeza, ¿sí? El exceso de tristeza me puede afectar la funcionalidad del colon, del intestino grueso, ¿sí? Muy importante. Y después tenemos el hígado, a la izquierda, en verde, el elemento madera, que el hígado, con la vesícula biliar, controla todo lo que es movimiento en el cuerpo, incluso el movimiento de los intestinos. Entonces, aquí la emoción es la ira, la rabia, la frustración. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando tenemos exceso de emoción? Pues el hígado me va a provocar vasoconstricciones o vasodilataciones. En el peristaltismo y vamos a tener tendencia a la diarrea o al estreñimiento o en alternancia, una semana de diarrea, una semana de estreñimiento. Pues eso viene de la energía del hígado. Y tener fundamentalmente la alimentación, por supuesto. Pero que vean aquí que realmente las emociones están implicadas en todo, están implicadas en todo realmente el sistema digestivo. Así que por eso que tenemos que tomar conciencia. Vamos directamente a los tratamientos. Bien. Sabemos que el exceso de emoción me puede alterar la energía de los órganos correspondientes. ¿Con qué vamos a tratar aquí? Con la próxima imagen que es la acupuntura. La acupuntura va a ser de gran ayuda para realmente equilibrar el sistema energético de cualquier tipo de órgano implicado en el sistema digestivo. Después, hay que saber que si tenemos una vértebra que no está bien puesta, por ejemplo, la D12, la doceava vértebra dorsal o D9, ¿sí? Me puede afectar el estómago y provocar una irritación de gastritis. Y nada tiene que ver con la alimentación u otra cosa. Es un problema que viene de la parte mecánica hacia la parte visceral. Y toda la parte lumbar hacia abajo, como pueden ver aquí, está relacionada con los intestinos. Por eso que toda columna lumbar, dorsal y lumbar, tienen que estar en buena corrección para que yo no tenga ninguna irritación que pueda venir de una vértebra que no esté bien puesta y que me esté irritando a nivel visceral. Bien. Ahora, la próxima imagen es la osteopatía visceral. Podemos trabajar todos los órganos implicados en el tracto digestivo manualmente, dando una buena posición a los intestinos, bombear el hígado, bombear el páncreas, relajar la vesícula biliar. Podemos eliminar, si son pequeñas, hernias y atales. Se pueden eliminar con una manipulación manual. O sea que tenemos aquí una herramienta muy importante. Y, por supuesto, terminamos, señoras y señores, y lo voy a repetir siempre, con la correcta combinación de alimentos, que lo que va a hacer que ustedes no van a producir fermentaciones, la cual, para mí, lo digo alto y fuerte, es una de las primeras causas de todas las enfermedades que podamos tener conjuntamente con las emociones. Verduras. Se pueden combinar con todo. Crudas o cocidas con proteínas y grasas. Cocidas solamente con legumbres y carbohidratos. Frutas fuera de las comidas. Siempre. A media mañana y a media tarde. Nunca después de comer. No me mezclen, por favor. Nunca más proteínas y carbohidratos. Que es el error que cometen todos, en realidad. En todos los países y en todas las culturas. No se pueden combinar carbohidratos con proteínas. Bien. Pues se me pasó la media hora. Increíble, ¿no? Cuando se habla de cosas interesantes. Podríamos hablar muchísimo más. Pero al menos aquí, ya saben las causas. La mala combinación de alimento y las emociones están implicadas en todos los trastornos digestivos. Así que vuelvan a visualizar todos estos videos sobre la fermentación, las intolerancias, el dolor de origen emocional, visceral. Todo eso le va a dar realmente una solución. Y combinar correctamente los alimentos. ¿Vale? Bueno, pues los invito, como siempre, a que me llamen al 849-354-7189 o escribirme a metodomanielo, con doble N y doble L, arroba gmail.com y me haré siempre un placer de seguirles y de recomendarles. Por hoy, les deseo un feliz día y hasta mañana en un próximo programa de Tiempo de Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!